La presidenta municipal, Irene Olea Torres, entregó este miércoles 13 unidades vehiculares nuevas y equipadas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros. El objetivo de esta acción es mejorar la capacidad de respuesta y atención a la ciudadanía. Las unidades entregadas consisten en seis camionetas tipo pick-up, dos automóviles sedán y cinco motopatrullas, que representan una inversión de 15 millones de pesos aprobada por el Cabildo como parte del cierre del ejercicio 2023 Fortanum Ramo 33, en el que se cumple con una inversión del 20% en materia de seguridad, según informó la alcaldesa en el acto de entrega. Olea Torres destacó que al inicio de su administración solo contaban con tres unidades operativas, ya que las demás estaban descompuestas o aseguradas por la Fiscalía. Además, señaló que las cinco motopatrullas que habían recibido anteriormente eran de baja cilindrada y no servían para realizar persecuciones a su alcance. Asimismo, resaltó que por primera vez, Policía de Tránsito Municipal recibirá tres unidades especialmente diseñadas para la función de tránsito vial. Anteriormente, las unidades que eran de tránsito municipal eran autorizadas por la Policía Municipal. Los elementos de la Policía Municipal y de Tránsito agradecieron la entrega de las nuevas unidades y se comprometieron a hacer un buen uso de las mismas, así como a brindar un servicio de calidad y profesionalismo a la población. Con esta acción, el Gobierno Municipal de Zúcar de Matamoros busca fortalecer la seguridad pública y garantizar la tranquilidad de los habitantes del municipio. Estamos haciendo esta entrega de 13 vehículos de patrullas y motopatrullas. Seis de ellas son camionetas, dos sedanes y cinco motopatrullas de excelente marca, de excelente calidad para el servicio de todos los izucarenses. De igual manera, la alcaldesa Irene Olea negó tener un domicilio en el fraccionamiento a Lomas del Valle, ubicada en Puebla, y mucho menos ser costudada por varias patrullas pertenecientes al municipio de Zúcar de Matamoros. ¿Cómo se difundió en una nota periodística? Se lamenta mucho, ¿no? Algo que es de beneficio para el municipio, que un medio de comunicación puede estar a tergiversar lo que es una gran noticia para el municipio, en hacerlo con dolo, indicando que es una casa particular, que a mí me andan cuidando. Eso es una falacia, es una mentira totalmente, lo desmiento categóricamente. Quien me conoce sabe cómo me conduzco y que no ando con patrullas nunca vigilándome. De igual manera, el proveedor de estas unidades agregó el por qué estas unidades estaban en ese domicilio. El domicilio es mío, yo resido ahí, solo fue un día, no fueron dos ni tres ni cuatro, solo fueron, de hecho ni un día, fueron horas. Se llevan a lavar a esa zona de afuera, ¿por qué? Pues porque los lavados son de confianza, pues no las lastiman, ya saben cómo lavarlas, porque pues no pueden echarle presión, porque pueden despegar, como está todo fresco, pintura, todo. Entonces, no, no fueron días, fueron horas nada más que se llevaron a lavar las unidades y posteriormente ya se resguardaron en las bodegas. Gracias. Gracias. Gracias.